Barcelona, Hotel Catalonia, Barcelona Plaza, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022. El congreso de investigación UFO más importante de Europa. Transmisión en vivo para todo el mundo. Por primera vez en la historia en el campo de la investigación del fenómeno, Christopher Mellon, exdirector del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, realizará su primera presentación en vivo para un congreso de ufología. Será un hecho histórico para la humanidad. Esta sexta edición llega a componentes de categoría mundial. Linda Moulton-Hall, Josep Guijarro, Klaas Swan, Erling Strunt, Jaime Maussan, Anton Parks, Pedro Ramírez, Cristina Martín Jiménez, y Light. Invitados especiales, Robert Martínez, Kate Thorvaldson, David Parcerisa, presentado por Carmen Domenech. En esta sexta edición rendiremos un gran homenaje y reconocimiento a Linda Moulton-Hall, periodista e investigadora norteamericana con más de 50 años de incansable labor en el campo de la ufología. Grandes maestros e instructores en geometría sagrada, registros acásicos, Feng Shui, astrología, canalización, ufología, esoterismo, con más de 30 talleres presenciales durante 3 días ininterrumpidos. Compra tus entradas en theufologyworldcongress.com y puntos de venta habituales. No te lo pierdas. Produce We are love. Estoy feliz de daros un anuncio que me acaban de comunicar hace unos minutos. Este canal, en el que sois más de 145.000 suscriptores de todas las partes del mundo, ha sido elegido para promocionar y colaborar con la sexta edición de Ufology World Congress 2022, el congreso mundial de ufología más importante que reúne a ufólogos, investigadores, oradores, profesores y personas expertas en todo lo que tiene que ver con la evolución del mundo espiritual. La intención clave de este congreso es unir y expandir la conciencia colectiva en todo lo que tiene que ver con la información e investigación del mundo espiritual ufológico para expandir una conciencia, sobre todo, de amor. Por ello, quiero invitaros a que podáis asistir en septiembre a este maravilloso congreso. Para obtener un descuento en las entradas, por favor, ir a la descripción del vídeo, que hay debajo del vídeo, y ahí tenéis los enlaces. Gracias, gracias, gracias. The Ufology World Congress 2022, Sexta Edición No te lo pierdas. Produce We Are Love